La historia de la Copa América La historia de Ángel Di María en la selección mayor comienza con Alfio Basile. El coco lo hizo debutar en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica. Su primer partido fue el 6 de septiembre del 2008 contra Paraguay en la cancha de River. El rosarino, que por entonces jugaba en Benfica, ya había tenido una participación destacada en las juveniles. Había sido campeón del mundo sub-20 en 2007 y campeón de los Juegos Olímpicos, con golazo incluido en la final contra Nigeria en Beijing 2008. En aquel debut ante los paraguayos fue titular. Sergio Agüero lo reemplazó al inicio del segundo tiempo. El partido terminó 1-1 y el Kun marcó el empate argentino. Diego Armando Maradona lo bancó como a un hijo en un momento en el que muchos cuestionaban su presencia en el equipo nacional. El 1 de abril del 2009, la selección sufrió una de las peores derrotas de su historia. Perdió 6-1 con Bolivia por eliminatorias. En ese partido, Di María vio la roja por una dura patada y le dieron cuatro fechas de suspensión. Y a Di María me lo resistían, Fernando. En el partido con Uruguay. Todos querían que ponga a otros jugadores en ese puente. Y yo le dije al pide, yo muero con vos. La dura eliminación de Sudáfrica 20-10 puso fin al ciclo de Diego. Y con la llegada de Sergio Batista, Fideo se reencontró con un técnico que lo conocía bien. El Checho lo había dirigido en la Sub-23 que se coronó campeona olímpica en China. La eliminación de la Copa América 2011 dolió como ninguna otra. Argentina, que era local, se fue en cuartos de final tras perder contra Uruguay en los penales. Di María fue uno de los más cuestionados por los hinchas que esa noche colmaron el estadio de Colón. Está faltando el respeto a la camiseta. Vinieron a caminar. Hijo, pagamos la vida nosotros por estar acá. Y caminaron la cancha. No puede ser. El ciclo de Alejandro Sabela coincidió con la explosión de Fideo en la selección. Argentina ganó las eliminatorias para el Mundial de Brasil jugando un fútbol vistoso que ilusionó a más de uno. Eran tiempos de los cuatro fantásticos. El propio Angelito, Messi, Agüero e Higuaín. En Brasil 2014 hizo un gol memorable. Fue en octavos de final, contra Suiza. Cuando faltaban dos minutos para ir a los penales. Días más tarde, frente a Bélgica, sufrió la peor lesión de su carrera. No por la gravedad. Simplemente se trató de un desgarro. Pero esa dolencia ante Bélgica le impediría jugar la final del mundo ocho días más tarde. A las once de la mañana, la que el domingo 13 de julio del 2014, cinco horas antes de la final que iba a jugarse en el Maracaná, a la concentración argentina llegó una carta con membrete del Real Madrid. En la misma, el club español pedía que Di María no fuera arriesgado en el partido contra los alemanes. La carta esa, como me la dieron, la rompí. Sinceramente no le hice caso. Más allá del pedido del club español, Sabela fue el que decidió que Fideo, en ese estado, iba a dar ventaja. El crack rosarino fue al banco, pero no tuvo participación en la final. A su llegada a la selección, Gerardo Martino dijo que Di María era uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Y adentro de la cancha, el Tata le dio un respaldo equivalente a esa declaración. Fideo sufrió una lesión durante la final de la Copa América 2015 y no pudo terminar el partido. Al año siguiente, en la Copa América Centenario, volvió a lesionarse. Esta vez en un partido de fase de grupos contra Panamá. Reapareció en la final, la noche en que la Argentina volvió a perder con Chile y Lionel Messi renunció a la selección. Eran tiempos donde las lesiones en partidos importantes lo volvían blanco de cuestionamientos. No solo los hinchas. Un sector de la prensa aseveraba que Di María flaqueaba psicológicamente en las difíciles. En ese momento hablaba con mi familia y nada, también quise tratar de hacer algo con un psicólogo. Con Edgardo Bausa y Jorge Sampaoli también fue titular indiscutido. En el Mundial Rusia 2018 le hizo un golazo a Francia que no sirvió para mucho. Porque esa tarde, en Kazán, Argentina fue eliminada por el equipo que terminaría siendo campeón con un Kylian Mbappé estelar. El ciclo de Scaloni inició con incertidumbre. Argentina terminó tercera en la Copa América del 2019 y el DT era cuestionado, a pesar de que ya había iniciado una renovación que incluía jugadores como Rodrigo Depol o Leandro Paredes. Después de haber conseguido esa medalla plateada en tierras brasileñas, Di María dejó de ser convocado. Estuvo seis partidos sin ser llamado por Scaloni. Por entonces, Fideo la rompía en PSG y en cada entrevista le marcaba la cancha al entrenador. Para mí la selección es lo único, para mí la selección es lo máximo y seguramente para cualquier jugador. Si hago todo lo que hago en el club, si me rompo los jefes en el club, en cada partido, en cada entrenamiento, intentando estar dentro del once lleno de estrellas para poder tener la posibilidad de estar en la selección, de poder competir en una Copa América o llegar a un Mundial. Es difícil de entender que estando en un buen momento uno no puede estar convocado. Escaloni revisó su postura y volvió a llamarlo. Fideo jugó la Copa América 2021 y fue clave. Marcó el gol de la final. Un golazo. Ese que cortó una sequía de 28 años sin títulos oficiales para la selección. Con ese histórico triunfo en el Maracaná, Argentina se ganó el derecho de jugar la finalísima. El primero de junio del 2022, meses antes del inicio del Mundial de Qatar, la selección bailó a Italia en Wembley. Le ganó 3 a 0 al campeón de la Euro con un golazo de Fideo. El fallido debut en Qatar revivió a los fantasmas del pasado. Tras ese inesperado arranque frente a Arabia Saudita, la selección llegó a la final contra el mismo rival que lo había eliminado en la edición anterior, Francia. Para Fideo, la revancha fue doble, contra los franceses y contra esa lesión que le había quitado la chance de jugar la final del Maracaná. Esa noche, en el Estadio Lusail, Di María hizo uno de los goles más lindos de la historia de las finales del mundo. En noviembre del 2023, un año después de la coronación en Qatar, hizo el anuncio que nadie quería escuchar. El poder terminar en una final con esta camiseta es lo que deseaba. Ángel Fabián Di María se retiró de la selección. Cerró un ciclo de 16 años, un camino atravesado por tristezas y decepciones, pero que terminó de la mejor manera. Fideo metió 29 goles con la Celestia Blanca, jugó 4 Mundiales y 6 Copas América. El jugador le da paso al ídolo. Es el jugador que merece el mismo reconocimiento de los grandes futbolistas. Yo lo pongo a la altura de Kempe, de Maradona, de Messi. Solo queda darle las gracias. Gestión del Dunant треть что me pasa con Ra accidentally encuentro su g bauen工ora. Ra! Ra! Gracias por ver el video.